El canvas originalmente era así y lo hice más grande. Este dibujo, yo quiero rehacerlo. Ya yo había hecho el boceto, se los voy a enseñar aquí. Este fue el primer boceto que hice. Este es un dibujo viejo que yo hice en el 2017. Me acuerdo acabándose el huracán María. Parece que estaba como que, ay, ojalá que pudiese ir a la playa. Ahora voy a rehacerlo. Yo hice el boceto, le cambié un poquito la posición ahí un poco. Estoy leyendo sus comentarios. El ejemplo preview cuando estás cambiando el arte de tamaño. Tranquilito, no entendí eso muy bien. Vamos ahora a dibujar. Yo lo que hago usualmente, hago un nuevo layer arriba. Y nada, o sea, con el inking thing. Usualmente este boceto está bien, bien boceteado. Yo lo que haría aquí sería como que volver a bocetear otra vez. Que es lo que quiero exactamente dibujar. Oye, qué pena que aquí no estaba Anushi para que viera el sobaco este aquí tan lindo. Este, tengo aquí, aquí sería como que volver a dibujar bien lo que voy a hacer. Usualmente. Cuando yo hago la, estas bocetas así. Es como que para saber bien el shape de, para donde voy. Yo sé que yo quiero poner una escodera aquí, como que bien rollerblader. Voy a hacer la barriguita por aquí. Vamos a hacer el brazo por acá. El deltoide que conecta acá. La barriguita. Ese culo. Por aquí este muro. Las masas. Esto lo estoy diciendo ya bastante rapidito porque ya yo había dibujado esto antes. Esta tipa está como que bien poderosa, ¿verdad? Ok. Entonces aquí, aquí usualmente yo le haría los pies. Como que por aquí. ¿Verdad? Siempre es como que vamos con la anatomía. Yo le hago como que es calvita así para saber, la otra orejita está por el otro lado. Yo le iba a hacer la boquita así abierta. Y le iba a poner como un scrunchie en la boca. Entonces, pues, después de aquí el pelo. No sé cómo le voy a hacer el pelo aquí. O el pelo suelto. El final que hice, no le hice el pelo suelto, se le hice así también. Pero, nada más, para que tengan aquí una versión diferente y es. Entonces, once I do this. Que digo como que, ok, esto está como que bastante goofy. Pues, vamos a ponerle la ropa. Bueno, se está tan fresca y así en nada. El ribcage, las boobies. Este, eso, entonces. Ahí se me olvidó la cola. La cola sale como que de las piedad dorsal. Que es como que por aquí. So, sería como que somewhere around here. Something like that. Y nada, ¿saben qué? Aquí, en esta etapa del sketch. Es donde yo decido. Eh, qué voy a hacer. Eh, cómo la voy a vestir. Qué expresión le voy a poner. All the type of stuff. Eh, aquí. Esta es la expresión final que la voy a hacer. Pero, pero, ya que estamos haciéndola aquí live. Y si yo quisiera cambiar esa expresión y ponerle otra carita. Pues, sí, yo usualmente le bajo aquí el opacity. Y hago un layer arriba. Y voy a la ciudad. Voy a poner un poquito más de actitud. Esa es la cara que, esa es la cara que yo te pondría. Esta es como una rogui media, con el attitude medio Karen. Entonces, voy aquí abajo y le borro en este. Y le subo el opacity. Y digo. Ah, ok, good. I like it. I like it like this. I like it like that. Vamos a unir estas del layers. Porque, veis, tengo los ojitos aparte. Y tengo this aparte. So, vamos a unirlo. Como yo le doy merge. Hay dos maneras de darle merge. Una es esto. Le cliqueo una vez. Cliqueo una vez. Y le doy merge down. Pups. Y lo unió. Eso es una manera. La otra manera es. Debo darle undo. Para enseñarles la otra manera. Esta es la otra manera. Lo selecciono. Y lo uno. Así con los dos dedos. ¿Ve? Esa manera es bien divertida. Es super fun. Pero. Hay veces que. Hay veces que sale mal. Nah. El primero que utiliza. Que fue merge down. Funciona con eso. Un layer. Que tú quieres merge down a otro. Pero cuando son tres layers. Lo que tienes. Pues tienes. Obligado que usar el de los deditos. So. Este. Vamos a ponerle ropa. Esta fresca. Esta muy fresca. Que fresquería. Vamos a ponerle. Una camisita. Porque esos paños indecentes. Vamos a ponerle. Camisa aquí. Hacer una camisita. Una camisita larga. Porque. Puerto Rico. Por la familia. Eso vende. Después. Vamos a hacerle aquí. Ok. So. Aquí tiene la camisa. Y vamos a ponerle. Y vamos a ponerle. Una faldita. Pero la faldita es corta. Ay. Esto todavía. Es un sketch. Todavía. Pero vamos a hacerle. Para que sea sexy. Make it sexy. Make it sexier. Exacto. Ok. Entonces. Ahora voy a leerla abajo. Y vamos a borrarle todo esto. Hasta la teta esa. No hay que escribir. Tendré que borrarle esta parte de aquí. Uy. Espérate. Mi canción favorita. Esta es mi canción. Esta es mi gym. Esta es mi gym. Esta es mi gym. Tendré que borrarle. 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 Como que se cambió ahí eso que el tío Oh yeah, oh yeah So anyway, este Esta versión Voy a darle merge Es más, sabes, pero antes de darle merge Déjame hacer un extra layer y voy a poner un sombrerito Un día en la escuela yo corriendo a bicicleta El principal me regañó Y mi culo se enfrío ¿Qué te pasa? O sea, que esa canción Javier y yo la hicimos cuando éramos chiquitas Conviéndole la letra a Yuri Un día en la escuela yo corriendo a bicicleta El principal me regañó Y mi culo se enfrío Como que mi culo se enfrío I don't know Anyway, este, ok, vamos a ver Son tan sencillos para acá No, perdón Anyway, esto es como un boceto, ¿verdad? So, it doesn't matter Este sombrero como que no está tan cool Le dice como que muy cuadrado Déjeme enseñarle cómo es que se unen las tres layers Estos tres layers Vamos a hacerle la magia de Pups, de merge Boom Oh, what up Soy de la rogui con el sombrero No me gusta mucho ese sombrero Está como que muy caco Vamos a irle con el liquify que hicimos ahorita Vamos a bajarle un chin ahí Anyway Una vez estamos como que ya súper Súper cool Que decimos, ok, this is what I want Esto es lo que quiero Pues entonces vamos a la tercera fase Que es, pues, dibujar lo final Ahí yo lo que hago es Le bajo el opacity Y hago otro layer nuevo arriba Y cojo el tool que yo voy a utilizar finalmente Para inquear Y lo inqueo ya al final En este caso Vamos a hacer un test aquí Ya que esto es como que Voy a usar este El shock multiply Aquí yo voy a hacer El estilo que yo quiero que se vea Final, final So, si yo quiero que sea sketchy Yo lo voy a hacer sketchy Si quiero que sea más Como que Menos sketchy Bueno, yo So, vamos a hacerlo O sea, es que Le voy a quitar La gomita esa De la boca Voy a ponerle la Voy a ponerle ¿Cómo se dice esto? A ella siempre A ella le gusta Chupar paletas A Rocky le gusta chupar paletas Tengo una paleta ahí Metida en la boca Pero, ¿sabes qué? Miren, miren esto Esta línea Con esta línea ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Cuando Esta línea que dibujé De la paleta Va exactamente Con esa línea del brazo De Sembrineu Muy bien Es una Tangente Y las tangentes No las queremos Aquí ¿Por qué? Porque llegate Mira qué mierda se ve Tú no te vas a dar cuenta Porque siempre Hacemos este error Los artistas Cada rato Sin darnos cuenta Mira qué flat se ve Se ve flat Porque hicimos una tangente El palo de la paleta Con el brazo Para evitar esa tangente Tú lo que tienes que hacer Es que ninguna línea Se toque Sino que La traspase En este caso Vamos a utilizar Nuestro amiguito De Liquify Y vamos a coger El palito De la De este Y vamos a alargarlo Un chin Para acá Y ahora ya No va a estar Ya no hay una tangente So Cuando yo vaya a hacer Este brazo aquí Ya no hay una tangente Algo me dice Que estos ojos Están como con mi pegado Este para el luching Chew up Chew up Chew up Hey No sé por qué hizo eso La orejita La orejita oh yeah con can canta esa canción mira la gente ese igual yo le iba a tocar aquí para otro truquito para no hacerle esto que estoy haciendo ahora de estar borrando en otro layer cuando yo vaya a hacer unas líneas bien bien grandes esas líneas hacerlas en otro layer y no tengo que estar borrando esto con una pendiente soy a tener el pelo aquí y ahora el flot aquí con que ella piel peludita una perrita bien peludita ah no le hice ese pelo ahí mira vamos a hacerle el ejemplo hago un layer y ahí le tiro el pelo este bien bello y voy al layer ahora de abajo y le borro esas líneas extra hay una que les voy a dejar como esa del ojo se la voy a dejar y le dejo esta o se la pongo se la voy a quitar la falda como que es basado en el estilo que tú quieras hacer no sé si me gusta ese esa falda ahí pero ok den boobs que me falta por aquí esta rogui es como que bien perra yo me ha tenido un bien perra déjame borrar esto en un momentito para ver cómo está quedando ok ok voy a bajar un poquito más el opacity porque así brego yo para saber bien qué estoy haciendo a mí me gusta hacer las líneas así como que bien fluidas si preguntan cómo ustedes llegan a eso un montón de años de sufrimiento that's all es el truquito años de sufrimiento entonces aquí aquí for some reason yo le hice como que media o sea me estoy imaginando como que ella está en media por alguna razón no sé por qué no voy a mantener eso vamos a ver compran tu voz es bien cool eres la única persona que me piensa eso gracias este cómo encuentras tus referencias de ropa buscas algo que tengas pensado en específico o simplemente pares lo que tu mente dice casi siempre paro lo que mi mente dice bien rara vez uso referencias estoy tratando de empezar a usar referencias ahora otra vez porque en verdad es bien importante hacer referencias pero ahora mismo estoy viendo esto aquí y no me gusta esto pero usualmente en este caso en específico este caso en específico yo había hecho hace, bueno cuando yo era chiquita yo había hecho un dibujo de Rogi con esta ropa más homena y con unos rollerblades y se llamaba rollerpet decía la camisa como que 30 años después yo vine y rehice ese dibujo en el 2017 creo que fue yo vine y rehice ese dibujo con esa misma ropa ahora mismo estoy rehaciendo un remake de un remake por eso es que tengo como la ropa la referencia esa pero normalmente realmente realmente es por práctica ¿sabes? yo muchos, muchos años dibujando gente que veo por ahí en los moles me pongo a dibujarlo y desde universidad ¿sabes? eso lo tenía bien al palo yo estudié animación cuando tú estudias animación eso es lo que te enseñan como que a dibujar gente gesture drawing y eso como que te pompea a dibujar mucha ropa y eso y tú como que te aprendes ya como es que funciona la ropa encima de la piel por eso como que ya yo lo tengo en la mente grabado pero sí por favor siempre busquen referencias very important to that aquí está ahora se va a hacer ahí me da el garete vamos a tener control el pete este a ver B-Jean me preguntas ¿cuál es este brush? es bien difícil conseguir uno que se vea bien este brush Fernan what's up? ahí está Fernan Fernan de verdad es un freaking genio freaking genius de verdad todos los mejores videos desde la nada que yo tengo así con música Fernan es el que le hace la música así que so glad to see you here este es el que fue lo que me preguntaron ahora el brush este brush específico que estoy usando es el Shulk que lo encuentran default en Procreate da ver donde ¿dónde rayo es? aquí en Calligraphy ustedes van a Calligraphy esto es default esto lo van a tener todos ustedes si tienen Procreate van aquí a Calligraphy y van aquí a Shulk y ese es este brush que yo utilizo lo que pasa fue que yo hice una versión este custom made para mí que le puse el nombre Shulk Multiply y yo le hice algunos cuantos este cambiecitos y ese es el que yo uso para todos pero van a ver que es bien parecido o sea es como que súper parecido no hay diferencia real este no sé yo no puedo poner aquí si lo dibujo así desde el lado no, whatever yo creo que aquí está bastante final lo que yo haría con este dibujo específico Mesh Down aquí tenemos this drawing este drawing final, final, final ay dios espera, espérate déjame usar el mismo es muy super eso ahí tenemos a la Ruby Realer Pet este se vinculó hombre, verdad vaya, voy para ustedes verificar si si las proporciones están bien o mal en su personaje simplemente vayan aquí y le dan flip canvas horizontally y no sé cuando lo pongan así horizontal ahí ustedes ven como que ay dios lo se ve malo ay dios lo se ve bien yo creo que la cara todavía se ve bien voy a jugar con el Liquify y le voy a le voy a minimizar ese culo que creo que está muy grande I mean I like big much no, no, la pero estaba como que it's a little bit too much un poco bregar un poquito aquí una carita I'm happy como se ve eso ahora voy otra vez aquí y lo doy flip otra vez y aquí ya tenemos a nuestra perra déjamelo en los comments Rangelo otros días te vi en plazo a la América y no me atreví a saludarte soy mega fan ay María Joey saludenme yo soy súper pachosa igual así que realmente es como que es como si ustedes fuesen unos ratoncitos yo soy una cucaracha como que ambos vamos a estar asustados from each other que mean me saludan siempre que me vean me saludan por favor este déjame ver Shiro cuál es la diferencia entre los brushes que le pones multiply y los que no te voy a enseñar espérate ya yo le di déjame darle flip lo puedes ver cuando coge otro color con multiply y ahora voy a hacerlo sin multiply ve la diferencia es como que el multiply le da más dimensión ay by the way yo no sé si yo les enseñé no sé si les enseñé este truquito de borrar bien rápido con los tres dedos hacen así a este yo le llamo el mename mename y le hago así mename eso es un truquito bien cool le hace así con los tres dedos y lo borra todo de cantazos so anyway ya vieron la diferencia entre sin multiplying y con multiply la diferencia es en el color ve a mí me gusta más este con multiply porque es que le da como una dimensión al trazo y sin el sin el multiply todo esto es todo en el mismo color which can be useful también o sea también la puedes utilizar para diferentes cosas pero a mí me gusta más el multiply para hacer los artes eso vieron que brutal es la magia la magia del cine so a ver que más que más vamos a shall we paint dale vamos a pintarlo dale vamos a pintar este que tengo acá abajo a borrarle esto fuck it so para pintarlo yo hago un nuevo leyer abajo y tengo eso de arriba entonces yo digo ah yo no voy a ser noob voy a hacer el truquito el truquito es seleccionar con el selection tool seleccionar todo lo que está afuera de esta forma compleja todo lo que está afuera de la silueta y después le doy inverse y le doy fill para que de un cantazo me pinte ya la silueta de rogi pero que pasa que como yo hice este dibujo tan loose hay ciertos cantitos que están abiertos como aquí miren como esto aquí que cuando yo trate de cogerlo con el magic wand no me va a dejar observa observa me va a coger el automatic que es como el magic wand y chequea ah deja de ponerlo también en reference y me doy para abajo veamos me cogió todo esto muy bien pero ya ves que el pelo no me lo cogió ni la cola so yo lo que hago es esto deselecciono eso y duplico mi lineart y escondo el original este lo voy a esconder y el que está en reference ese es el que yo le voy a hacer los arreglos para que entonces me cierren las líneas por ejemplo voy a hacer esta línea aquí que ups se me olvidó dejarla así que ven voy a hacer esta línea aquí voy a hacer esta voy a hacer esta había como un problema por aquí voy a cerrarla aquí voy a cerrar esto aquí voy a cerrar esto aquí donde más aquí básicamente tengo que ir como un águila buscando que partes están abiertas que haya abierto por ahí mamita para cerrarlo yo creo que eso es más bueno que esta building vamos a ver vamos a buscar selection y vamos a ver ahí ups 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 selection automatic ahí está bello ah mira espérate mira aquí me faltó un cantito tengo que volver aquí otra vez y yo cierro pueden ver que estoy haciéndole un color largarete porque it doesn't matter it doesn't matter porque esto lo vamos a esconder este layer donde yo estoy haciendo estos arreglos no lo vamos a usar solamente lo vamos a usar como referencia but that's it so yo creo que ya estamos vamos a ver estamos ¿verdad? bello I showed y ahora le damos aquí invert y vamos al layer asegúrate de estar en el layer vacío y ahora le damos ¿te acuerdan? cuatro deditos sacamos el quick menu y le damos Phil Collins Phil layer boom y ya mira mira que rápido nos fuimos como esos noobs que están ahí como pendejos ahí pintando no 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 papá aquí we work smart we work smart y por eso y por eso es que mira esta bella silueta después nada pero esa silueta está bien brutal kind of en verdad kind of porque esa la falda le quita le quita la silueta pero aquí tenemos aquí tenemos ya esa rogui ya saben que este de reference yo lo voy a esconder ahora y voy a dejar visual el de arriba el normal que tiene las líneas bonitas entonces donde voy a pintar lo voy a poner en lock como yo hago el lock como les he dicho ¿qué es lock? lock es para que nada los píxeles que están transparentes se pinten por ejemplo si yo rogui ella es de este color violeta si yo la quiero pintar a ella violeta pues voy a tener que estar ahí un rato faja para no salirme de las líneas y no tocar lo blanco pero si yo le pongo lock a esto ves que le di para el lado y lo puse en lock ahora mira esto no me salgo no me salgo ¿por qué? porque el coño todo lo que era de todo lo que está colorizado y lo loqueó lo loqueó y todo lo que está transparente ya yo no lo puedo dañar so yeah no sé si se entendieron bien pero whatever so bueno vamos a pintarla ella es violeta voy a pintar la celuleta violeta yo siempre empiezo de atrás para adelante yo sé que ella en específico ella tiene la la piel ella tiene como skin que es como que déjame llegar algo espérate ah mira me vieron esto you see that viste que porque puedo usar el color dropper ¿por qué? porque el reference está tenemos el reference layer on anyway aquí pues voy a tener que hacerlo a mano porque yo no le dibujé una línea que separara la piel de ella violeta este personaje en específico ella tiene como que cantitos violeta y tiene cantitos cremitas como aquí la cola de ella este este es el shortcut para tu escoger colores esto deja el dedo pegado y ahí coge un color ahí coge el violeta oops mira oops le pinté la volvilla el color que no era voy a cogerle este color and I fix it right pretty cool pretty cool so vamos a pintarle la ropa yo creo que esta ropa era como amarillita ¿vieron eso? ves que esto aquí aquí ahí no no hay mira no entiendo ¿por qué no no se no se puso para acá el color? porque recuerden que nuestro reference nosotros pasamos y hicimos un patch we patched this le hicimos un patch pero lo que pasa es que el reference está escondido para que preserve el estilo original que era así con las líneas abiertas perfecto beautiful voy a pintarle esta by the way déjame enseñarle esto ves bien de cerca que se ven como que las líneas violetitas porque si escondo el line art ¿ves? por eso es que eso se ve así so yo lo que hago es que le pinto por encima para que se vea mejor miren pero eso lo hago como que si tengo tiempo si estoy haciéndolo así como bien boceteado en verdad no me importa voy a pintarle las 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 medias a este color Dios mío esta canción me gusta también fuck yeah con la media con la media sucia con la media con la media ¡Suscríbete! 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 Aquí a veces yo lo uso con un poquito de smudge aquí, en los bembecitos, porque ella no se pinta los labios, pero como que hay algo ahí, hay una indicación de bembecito, de carnesis, de carnesis a suave. Creo que aquí ya tenemos como que esto aquí bien flat. Vamos a ver, hace cuánto ya tienes a Rogi y a Karen. A Rogi yo la creé, a Rogi yo la creé cuando yo era chiquita, de verdad, cuando yo era bien chiquita. Ella nació de una mezcla de yo haciendo mis fanfics de nena chiquita, yo mezclaba como que diferentes personajes que me gustaban, como un O.C., como los O.C., así que tú lo que haces es como que mezclas personajes de la serie que te guste. Pues obviamente mi serie era Tiny Toons y mi personaje favorito era Fifi. So yo como que mezclé a Fifi con no sé qué rayos. En verdad era Fifi, como yo quería dibujar a Fifi, porque a mí no me gustaba que Fifi fuese un skunk. Yo quería que ella fuese un perro, porque a mí me encantan los perros. Yo creé mi propio O.C. de Tiny Toons que era Rogi, pero tenía otro nombre. Yo creo que ni se llamaba. Esto es un video para otro día, para que ustedes vean. El nombre no era Rogi. Ese personaje, que era Rogi pero sin ese nombre, tuvo muchas evoluciones. Ella evolucionó con los años hasta que eventualmente yo utilicé ese mismo personaje para hacer como un tripeo de los X-Men, para la época que me encantaban los X-Men. Y cuando yo estaba haciendo ese tripeo de los X-Men, pues le puse el nombre Rogue, como de Titania, de los X-Men. Pero lo mezclé con el Gi de Ranji. Y ahí tuvo como que Rogi. Se llamaba Rogi. Y el chiste es que yo no sabía escribir bien inglés, o yo escribí mal. Rogue, lo escribí mal. Esa historia, esa historia va a salir en NumPack. Yo voy a decir que Karen es también como una bruta con el spelling, porque ella no fue a la escuela. Bendito, pobrecita. Y por esa razón, pues... Pero va a haber una risa sobre eso, sobre el spelling y el nombre de la nena. Pero sí, Karen. Yo me la inventé. Karen originalmente, así como ustedes la conocen, en verdad tiene como... Yo creo como seis años nada más. O sea que Rogi es mucho más vieja que su madre. Lo que es muy divertido. Que yo creé primero a la hija y a la mamá la creé después. Y la mamá es técnicamente muchísimo más joven. De hecho, para yo aprender a dibujar a Karen, tenía que dibujar a Rogi al lado de Karen constantemente para ver cómo es la cara de Karen. Esa es una cosa muy interesante. Vamos a ver. La mancha del lollipop. Quizás. ¿Qué mancha? Espérate. Hay una mancha por ahí. En verdad, ahí crees que ella está mordiendo el lollipop. Bueno, oye, este... Aquí ustedes pueden ver cómo se veía como que el flat. Con los colores flat. Yo creo que tiene los bracitos blancos, así que... Se me zafó algo aquí. Esto sería con los colores flat. Definitivamente, después le voy a meter como que... Digo, este no va a ser el dibujo final. ¿Saben por qué? Ya yo lo había redibujado. Déjenme enseñarle. Déjenme poner todo esto en un grupo. Ahora viene la verdad. Chéquense esto. Oye, eso. Este fue el sketch, ¿verdad? A ese sketch yo le hice... Este otro sketch. Final. Ya le añadí. El scrunchie. Le puse bikini. Le puse los rollerblades. Y le puse un rabia. Y ese... Ese sketch... Esta es la línea final. De ese sketch. Que la hice... Mágicamente. Aquí ustedes están viendo el preview. Porque este va a ser el dibujo final. So, el dibujo final va a ser este... Look at this sexy bitch. So, este es el dibujo final. Ahí con los rollerblades y toda la cosa. Y este es el que voy a pintar el final. So, ahí que es que... Que nada. Ya me jodí la mano aquí. Haciendo esa otra versión. Que no va a ser ni siquiera la final. So, aquí... Esta es la versión... La versión con ropa. Pero el que voy a hacer para que ustedes participen del challenge. Pues va a ser este. Va a ser esta versión. Y nada. El redraw en realidad va a ser... Dibújenla como ustedes quieran. Y ponganle ropa. Si quieren hacerla... Ponerle ropa diferente. Este, ve. Como ella va a estar así... Este... En bikini. Es más fácil... Para usted visualizar dónde iría la ropa. Como hicimos en el ejemplo. Que acabé de finalizar ahora. O si la quieren dibujar así en bikini. Pues super cool. La cosa es como que lo dibujen a su estilo. So... Exacto, Shiro. Esta es la versión... La versión Disney. PG. Aunque no sé. Pero esa cara... Esa cara no está en PG-13. Pero sí. Este... Ya saben que... Este es la... Y quería enseñarles... Este otro research. Este fui yo ahí como que... Mira la cara de Ruggie. En cogonadita. No sé por qué pero... Este era yo haciendo como que... El diseño de los rollerblades. No soy muy buena diseñando... Cosas mecánicas así. Como pueden ver. Pero es porque yo soy... Es la misma razón por la cual... Yo no soy muy... Eh... Prolífica animando. Es porque... Me aburro de dibujar lo mismo... Una y otra vez. So... De esa misma manera... No sé si es que... Me falta object permanence... En mi fucking ADD mind. Que... Cuando lo hago de un lado... Cuando lo voy a hacer del otro lado... Pues... Fallo... En cosas. Es como que... Ay, espérate. Esto no se ve igual aquí. So... Whatever. En verdad... Esto es como que... Guidelines para yo saber... Cómo son los rollerblades de ella. Y anyway... En verdad... Does it matter? Porque mira los rollerblades... Cómo se ven aquí al final. No... Tantos de cojones. Anyway... Tantos de cojones. Pero nada... Este va a ser el dibujo final. Que lo voy a pintar later. Eh... Tal vez lo pinten otro estilo. Eh... Que no sea tan cel-shaded. Pero... Nah... Anyway... Lo importante es que... Cuando ustedes vayan a participar del challenge... Pues ustedes... Lo hagan como usted les dé la gana. Porque yo lo que quiero ver es... Cómo ustedes... Eh... ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se dice? Cómo ustedes interpretan... Eh... Este personaje. Y las líneas... Y toda la cosa. Y toda la cosa. Ok, so... Realmente... Algo bien importante es que... Hello... Tiene que tener... This freaking radio ahí. Este es un radio... De los 80's... Original. Después les voy a buscar... La foto de referencia... Para que lo vean... Este radio existía de verdad. Sabes... Era un radio bien famoso... En los 80's... Que era como que Rosita... Sabes... Un radio bien cabrón de verdad. So... Obviamente pues... Ruby tiene que tener ese fucking radio. Hello... Hello... Anyway... Yo creo que ya terminamos aquí. Hay algo que... Que quieran... Hay algo que quieran saber... Antes de... De enganchar este... Excelente... Momentito aquí... Ratito que tuve con... Con ustedes... Anything else? Voy a esperar un ratito... A que el laguedo se acabe... Dejame hacerle... Ir haciéndole una... Fake sombra... En lo que... En lo que... En lo que ustedes me contesten... Ay... No puedo añadir más layers... Mira esto... Miren esto... Maximum limit of... Once layers reached... ¿Sabes por qué verdad? Porque como está a 600 DPI... Pues por eso no puedo... No puedo añadir más layers... Porque es como que ya llegó al... Lo que sí puedo hacer... Es borrarle este... De reference... Y ya me borré ese layer... Ahora tengo un layer más... Para añadir... Que ya se me olvidó... Que lo iba a hacer... Eh... Dejame ver... ¿Cómo pones las sombras? ¿Cómo pongo las sombras? ¿Cómo pongo las sombras? Voy a hacer otra vez ese layer... Hago un layer... Acá... Esto es... Esto es como hacer... Sombra tipo... Tipo anime... Anime style... O sea... Cell shading... Yo cojo usualmente... Como un colorcito... No me gusta hacerla... En color negro... By the way... Si tú haces sombras... Con color negro... You're a fucking noob... Eso solamente lo hacen los noobs... No hagan eso... Déjenme enseñarles... Como es color negro... Para que vean... Para que vean lo que me refiero... Este... Voy a coger... Igual voy a bajar el opacity... A este layer... Donde voy a hacer la sombra... Y voy a hacer... Bueno... Vamos a suponer... Que la luz viene de aquí... So... Vamos... Pfff... Si tuviese una foto de... Miren... Yo... Yo tengo... Yo tengo una foto de referencia... De esta pose... Yo me saqué una foto... De yo misma en bikini... Pues... Yo tengo el bikini... El bikini... Obviamente ustedes saben... Que yo tengo el bikini... El rock... Y que tengo... Y que tengo también... Los rollerblades y todo... So... Yo me saqué una... Una foto de referencia... So... Yo sé como son las sombras... Pero... No... Esa foto no la voy a postear... Porque es... I'm just too freaking hot... De verdad... Vamos a poner esto aquí... So... Yo diría... Que la sombra... Iría como que por acá... Si que... Este... Siempre utilicen referencia... Para las luces... Y las sombras... Estas cosas... Yo pensaría... Que por aquí... Están las sombras... Esto está... Es súper básico... Lo que estoy haciendo aquí... Hoy de hoy... Como pueden ver... Que por aquí... 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 Ah diolo ya, ahí está la sombra Pero ¿sabes qué? This is some noob shit ¿Por qué? Porque el negro es la Inexistencia del color Y el color es luz Así que Las sombras negras, ah ah Siempre vamos a buscar un color Que complemente nuestra composición En este caso Vamos a ver como se ve un vinito Oscuro, vamos a ver Vamos a darle fill layer Vamos a bajarle agua así Esto se ve mucho más bonito que el negro Esto se ve mucho más bello Que el negro O sea, a ver si cuando yo lo pongo así Le quito el look Ay perdón, le quito el look Le quito el look Y aquí yo digo, ¿sabes qué? Vamos a Quitarle aquí en el ojo Aquí también Vamos a quitarle aquí en la naricita Aquí en los dientecitos En los bebesites Y voy ahí como que esculpiendo Voy esculpiendo la La sombra ¿Ves? No se veis No se vea No se vea No se vea Esto aquí es bien feo Para que eso no pase Yo lo que hago es que este layer lo pongo en Clipping mask ¿Ven esta rayita? Eso lo que hizo fue que Lo que sea que yo hice acá arriba Él lo va a adaptar A los confines de lo que está abajo Por lo tanto No importa lo que yo haga acá arriba Siempre se va a adaptar A lo que está abajo Pero sigue existiendo Esas strokes que yo hice hacia los lados Ellos siguen existiendo por acá Significa que si esto que está acá abajo Yo lo Le añado más, por ejemplo Le añadí esta aquí, mira ¿Ves? ¿Ves cómo coge esa sombra ahí? Son datos bien buenos Si están haciendo algo así bien Que requiera type of shit Es una manera como Non-destructive Este, de trabajar Déjame leer los comentarios De ustedes Sweatsy noob Mira, no te preocupes Para eso es que estamos aquí Para que no sean nib Aquí con los talleres de triple tag Igual con mezclar colores negros It's not the way to do it Exacto Tú como que añades la sombra With blocks of colors Que no es como que tienes ahí Algo súper técnico In a way Exacto Eso mismo No soy nada técnica I'm not Y by the way Recuerden que esto es Cómo hacer la sombra así Simple es el shading Es lo mismo Para hacer las luces Para hacer las luces Mira lo mismo Hago un layer arriba Ay, no puedo hacer más layers Me olvidó ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a borrar este Hago un layer arriba Vamos a poner las luces rositas ¿Cómo es que van a ser rositas? Yo digo Ah, pues las luces Van a verse aquí Son un rim light Lo mismo Y ahora voy aquí Y le doy Clipping mask Boom Viste como Déjame darle a undo Para que vean Para que vean La diferencia más obvia aquí Right Clipping mask Boom Porque el clipping mask Coge el de abajo El cual cogió el de abajo Son todos Unos followers They follow the leader Que es este de aquí Este Y nada para las luces Ahí Yo juego con los styles Mira cómo se ven Screen Este Mira qué bonito Se ve en overlay Mira qué lindo se ve aquí Pero sin embargo En el amarillo se perdió Soft light Hard light Con Con las luces De verdad que Uno puede jugar un montón Con los layer styles Déjame coger uno Bien gufiado A ver Que me gusta mucho el rosita Voy a dejarlo aquí en overlay Pero entonces Yo voy a coger Este brush El soft brush Esto es como un airbrush Y le voy a dar ahí El Entonces ahora cojo Con la Con la Con la La coma de borrer Y defino Defino Un poquito Esos Esos Shapes Ahora cojo Ahora cojo A veces yo puedo hasta coger Miren Un poco con el smudge Este El smudge Y hacerle como que Vamos a hacerla suave Lo hacemos así Lo suavizamos todo En vez de dejarla así Lo suavizamos En esta ocasión Lo voy a dejar así Duro No voy a hacerlo No voy a hacerlo suave Este A ver Que más me dicen por aquí Igual con mezclado Ok Ya leí eso Sorry si ya te preguntaron esto Pero ¿Qué hardware estás usando? Estoy usando mi iPad Pro Este es el iPad Pro El segundo que salió Eso es bien viejo Esto yo lo compré En el 2016 O 2017 Yo creo que fue el 2017 Que lo compré Antes del huracán María So Es súper viejo Este iPad Pero mira que Mira que funciona Súper bien Espérate que estoy borrando aquí La luz Este pues sí Este es el iPad El iPad Pro Y el Apple Pencil Este es el Apple Pencil Viejo también Como pueden ver Yo le boté El cap Este de acá arriba Se lo boté hace años O sea yo no sé Donde carajo cayó ese cap Este Ya yo le he cambiado esto Par de veces Miren Pueden ver ahí Todas las veces Que se ha caído esto Este fue un scar Que Ralphie le dejó Gracias que lo dejó caer En el piso De Plaza Guaynabo Y se le salió el cap Y Esto es una cosita Que yo le compré Una cosita Que yo le compré Para tener mejor grip Y tiene aquí Unos imanes Unos imanes Que hacen que se pegue Aquí al lado Del iPad Bien gufiado Bien cool Este es mi hardware Literalmente es El iPad Pro Y el Apple Pencil Entonces El programa Que yo utilizo Es Este que te he acabado Procreate Deben enseñarle De la Procreate Yo amo este programa Tanto de verdad Que Es la cosa más bella del mundo Procreate Here it is Here you go So Este es como que Procreate Vamos para acá Este El grip este Lo conseguí En Amazon Esto yo Lo conseguí En Amazon Pongan Apple Pencil Magnet Grip Y les va a aparecer Se los Se los recomiendo Porque Ok Se los recomiendo Y no se los recomiendo Se los recomiendo Porque es súper cómodo Y yo soy el tipo de persona Que a mí no me gusta Usar los grips Pero como es I barely feel it So por eso me gusta Y me gusta Porque obviamente Pues lo Lo pego aquí al lado Y ya no 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 lo pierdo Lo odio Porque estos magnets Estos imanes Son de tan baja calidad Que se derriten Se derriten con el calor De tu mano So yo He tenido que comprar Un montón De estos grips Porque Ya O sea Llega un punto Donde Ay fuerte Le tiré saliva A mi iPad Ya nadie lo puede usar Este Llega un punto Que se derrite Se derrite El imán Y se empieza Como que Se infla esto Y se empieza Se sale Es como que De baja calidad Realmente Pero era bien barato Que eso es lo importante Que era bien barato Esperen Ahorita vi Un Ah Kimo Kimo Ahorita me preguntó No te gusta darle color A las líneas Yes I do Hace tiempo que no lo hago Porque soy una vaga Pero para que sepan Cómo hacerlo Miren cómo Hacemos eso Vamos al layer De la línea Lo ponemos en lock ¿Se acuerdan cómo era Lo en lock? Con dos deditos Para el lado Así mira Ven que se pone En shake El shaker Ahora que está lock Significa que podemos Venir aquí Y pintar Las líneas Usualmente yo hago esto Con el estudio pen Estudio pen O el estudio pen Es que yo lo hago Y para hacerlo rápido Yo lo que hago Es que cojo El color más abundante Y Lo oscurezco Por ejemplo El violeta En este caso Como este colorcito Violetita I think Y le doy Phil Phil Collins Aquí ya tenemos El Phil Collins Y ahora De cerca A arreglar Las partes Que no son De ese violeta Por ejemplo La piel Blanquita De ella A mí me gusta Pintarse Las líneas Como De un violetito Eso entonces Eso es lo que hago ¿Verdad? 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 el pelo usualmente para los colores así uno siempre coge como de colores que son más oscuritos estoy mandando a mi esposo ya nene baja eso este bueno los rositas vamos a coger rosita pero entonces un rosita más más lively acá abajo usualmente fíjate para Rocky y para Karen yo les pinto las líneas de la boca de los labios rosita el cachete no, el cachete sería de este color porque el cachete es como que pelito entonces como ellas tienen los ojos negros pues eso sí los ojos los ojos negros 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 y No se decide… no sé cuál es la lógica carte de que el ojo sobresalió eso ahí. Pero sí, así es que se pintan las líneas. Lo que les iba a decir ahorita es como que, por ejemplo, si yo tengo una camisa amarilla, las líneas se las quisiera pintar en vez de amarillo oscuro, que sería como esto, pues I would rather go pase a un chinita. Un chinita, ven, porque se ve más lively, se ve más vivo. Se ve más vivo. By the way, ¿vieron la película de vivo? Déjame saber si les gustó vivo o si vieron vivo. Me dejan saber en punching bag. Nada, estos son como que diferentes truquitos de como... Así es que se pintan las líneas, si quisieran hacer eso. En este caso, pues no... Yo creo que se las voy a dejar negras, vamos a ver. Se las voy a dejar negras aquí, en este caso, pero ya saben cómo hacerlo. Exacto. It's a pain in the ass. It's really a pain in the ass, realmente. Bueno, este... Nada. ¿Alguien otras preguntas antes de irnos? Antes de acabar la... By the way, este dibujo finalmente va a tener este background. It gets to have this background. Eso se lo voy a hacer después, en la versión final. Este... Pero nada. Espero que hayan aprendido algo para recapitular. Lo más importante que aprendimos el día de hoy, yo pienso que es esto. El Quick Menu, que los va a ayudar a ser súper rápidos. Recuerden poner en el Quick Menu las herramientas que más ustedes usan. Las ponen ahí. Y este... Nada. Los gestures diferentes que aprendimos, como el... Con los tres deditos. El magic. El mename. Mename. O sea, así. Y borrar las cosas. Que es muy... Very useful. Great. Este... También aprendimos el de los tres dedos para arriba. Nos enseña el Copy Pace Menu. El Phil Collins, que lo podemos encontrar en nuestro Quick Menu. Phil Layers. Phil Collins. Y ya vieron todo lo que nos ayuda Phil Collins a avanzar. A llenar las cosas bien rápido. Y... También el Reference. Aprendimos sobre... El Reference. Y sobre cómo podemos duplicar el Layer de Lineart. Ponerle Reference al que vamos a hacerle los Patch. Los Parchos. Sellar los Parchos. Y después esconder ese Reference. Y dejar el Lineart original. Mientras pintamos abajo. Con la referencia llena de Parchos. Así que este... Nada. Todas esas cosas nos ayudan a pintar súper rápido. Sonar. También aprendieron un poquito ahí sobre dibujar el cuerpo humano con cabezas de perro. Igual que los Egipcios. Papi. Ramses. Represent. Ranji Ramses. Este... A ver... Nada. Yo creo que esto es todo. ¿Algo más que decir? A ver... I do them down. No sabía que podía ser para arriba también. Sí. Este... Kevin. Se puede cambiar el... La mierda esta. Tú lo puedes cambiar como ustedes quieran. O sea... Yo lo puse para arriba porque... El de abajo no se me hace tan natural. ¿Qué pasa si lo voy para abajo? Si lo voy para abajo. ¿Qué pasa? Lo mismo. Pues mira. Está para arriba o para abajo. Yo soy más... Yo soy una top. I'm a top. Yo lo doy para arriba. Lo doy para abajo. Pero yo para arriba. Pero ya sabes que lo puedo hacer por los dos lados. Este... Lo cambian aquí. Recuerden que lo cambian aquí. En Preference. Y van a Gesture Controls. Y ahí ustedes pueden cambiar el Quick Menu. Como ustedes... Este... Prefieran. Y nada. Aquí están todas las cositas. Todos los menús y esas cosas. Así que les voy a decir cómo hacerlo. El Quick Menu era este. Anyway. That's it for today. So... Espero que hayan disfrutado esto. Nos vamos. Para la próxima pongo mejor música. So... Bye. Gracias por estar aquí. De verdad... Gracias por sintonizar... a... Radio... Rángui... Así no pasa. Así no pasa. Y ahí está. Uh-oh, uh-oh